Muchachos, vamos a hacer una configuración, vamos a generar o vamos a crear, ¿sí? Dígame. Ok. El trabajo es individual, el trabajo, cada quien tiene que hacer su configuración, sin embargo, está permitido que puedan trabajar en parejas, pero obviamente deben, el ejercicio lo pueden, tienen que presentar cada estudiante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una configuración de un balanceo de carga, ¿ok? Ok. Entonces vamos, bueno, en el ejercicio, básicamente lo que vamos a probar es cómo puedo yo establecer un proceso de balanceo de carga entre dos equipos, ¿ok? Permítanme, estoy buscando un archivito y no lo encuentro, déjenme buscarlo acá. Bueno, déjenme buscar acá un archivo. Yo tengo, yo tengo una configuración, una configuración que ya la tengo desarrollada. Permítanme un minuto. A ver, déjenme. Únicamente cómo configurar paso a paso el proceso de la, del balanceo de carga, ¿no? Entonces, está aquí cómo configurar. Básicamente necesitamos dos equipos, necesitamos un equipo que esté, que dos máquinas virtuales. En este caso están trabajadas con Ubuntu. Aquí están los equipos y, bueno, prácticamente aquí está desarrollado paso a paso el establecimiento de la clave interna, la configuración del maestro, vamos a tener una máquina que funcione como maestro, otra como esclavo. Y básicamente aquí está demostrado cómo establecer este proceso de balanceo de carga, ¿no? Esto es lo que yo necesito que ustedes lo puedan hacer. Si es que alguien quiere realizar una práctica diferente, no hay problema, la puede hacer. Pero yo les podría compartir este documento para que lo vayan haciendo paso a paso. Lo único que estoy tratando de encontrar es este elemento. Tenemos un archivo, un archivo que está compilado en C++. Aquí tengo un archivo en .cpp. Y ese archivo es el que lo estoy buscando para que ustedes lo puedan leer. Entonces, déjenme, me busco este archivo. Y si ya lo encuentro, pues obviamente ya les comparto en sí todo el documento. En caso de que quisieran ustedes por su cuenta hacer otra práctica donde puedan también corroborar todo el proceso de práctica, toda la práctica utilizando la misma, una configuración similar, ¿no? Donde podamos evidenciar el proceso de balanceo de carga entre dos equipos, está muy bien. Fíjense aquí, que aquí estamos trabajando sobre la invocación de un producto en sí. No estamos haciendo un balanceo de carga utilizando la parte web. Estamos trabajando sobre un archivo que es un archivo .cpp. Es un archivo programado en C++. Entonces, déjenme buscarle este archivito y si ya lo encuentro, pues ya se los paso. Y si no, déjenme ver acá, si es que tengo aquí el código de este programa para que lo puedan también ustedes trabajar con ello. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Déjenme, en este caso, revisar dónde tengo este archivito para que también tengan la parte del código cpp, ¿no? A ver, este archivito debe estar por aquí. A ver, déjenme ver si ya lo encontré. A ver, déjenme ver si ya lo encontré. Ahora, como les decía, podemos trabajar con un, podemos trabajar en este caso con un, con esta configuración. Lo único que me está faltando es de este archivo para poderles compartir, porque lastimosamente aquí no está el código de ese archivo. Pero, 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 denme un minutito, trato de ubicarles el, trato de ubicarles este archivo para que lo puedan pegar ahí en su configuración y puedan hacer toda la práctica, ¿les parece? Si no, dado el caso, podríamos investigar también otra forma de hacer una configuración de balanceo de carga. Eso ya dependería de cómo, cómo ustedes quieran manejarlo, ¿no? Les voy a compartir este archivo. Déjenme, les subo ahorita a la plataforma. Solo una cosa, por ejemplo, miren. Aquí hay, hay algunos paquetes que se van a instalar. Por ejemplo, miren. Bueno, este, este es el, este es un, este es el código que me permite maximizar al 100% la pantalla dentro del VirtualBox cuando trabajo con Ubuntu. Aquí tengo algunos paquetes. De pronto, como les digo, puede ser que el paquete actual, no sé, el 1.3. Puede ser que ahora sea el 1.7, el 1.8. Entonces, ustedes podrían revisar cuál es la última versión y aquí solamente cambiaríamos la versión de este paquete para que se pueda instalar. Bueno, la instalación de las SSH, eso no hay ningún problema. Aquí me va a indicar en qué paquete de dónde debo instalarlo. Instalo también, en este caso, el generador de claves. Entonces, acá me dice que debo cambiar, por ejemplo, la clave, la, en este caso, la red interna. En vez de tenerle como una red el NAT o una red con adaptador de puente, voy a hacer una red interna para que poderle especificar el IP. En este caso, la puerta de enlace, ok, de cada, para la configuración de esta red y la máscara, ¿no? Lo mismo para el cliente, lo mismo para el servidor, ok. Luego, ¿qué vamos a hacer? Cambiamos el, en el archivo host, vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar el, la referencia de estas IPs con los nombres de los equipos, ok. Ahí cambiamos la conexión de red. Ahí sí aplicamos esto. Miren, aquí está paso a paso qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y finalmente, luego vamos a configurar el OpenMPI. Esto es lo que debemos configurar. Y aquí está toda la práctica. Lo único que me está faltando aquí, muchachos, es este archivo que se llama, o este archivo, este hola mundo que deberíamos tenerlo. Pero, déjenme, mientras tanto, mientras ustedes preparan sus máquinas virtuales, permítanme, voy a ver dónde esté ese archivo para que no lo tengan que construir ustedes desde cero. Entonces, denme un minutito, les voy a subir esto al aula virtual. ¿Dónde está? Lo que podemos seguir haciendo es preparando la máquina, las dos, las dos máquinas virtuales en Ubuntu, por favor. A ver aquí, permítanme, vamos a venir acá. Aplicaciones distribuidas. Y aquí les voy a subir la práctica. Aplicaciones. Ok. Ok. A ver aquí, vamos de acá. Listo, muchachos. Vamos de aquí a agregar. Les voy a agregar el texto. ¿Dónde está? La máquina puede estar siendo, puede estar siendo soportado por otro grupo de equipos. Lo que hablábamos del principio del clúster. Ok. Entonces, lo que yo les quiero un poquito explicar, qué es lo que ustedes van a hacer dentro del proyecto. Entonces, miren, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, permítanme aquí, les voy a compartir la máquina. ¿Dónde está? ¿A dónde está mi máquina aquí? Ya, entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, técnicamente ya el trabajo, lo más duro, está hecho. Porque yo ya les compartí qué es lo que tienen que hacer. Lo que yo necesito es que me documenten el proceso. En este caso, miren, aquí está documentado desde la instalación tanto del maestro como del cliente. Pero básicamente, yo me quiero centrar a la parte de configuración. Entonces, aquí ustedes van a dar a cabo las configuraciones que están definidas ahí en el documento. Miren, he hecho un paso a paso. Si lo ven, explicando claramente qué instalo en el maestro, qué instalo en el cliente. Obviamente, viendo los resultados. Una vez que llego acá, y miren, de esto se trata el trabajo. Ustedes tienen que irme definiendo, paso a paso, todo el proceso de configuración. Al final de todo esto, ya cuando ustedes hayan configurado todo, esto está hecho en base al archivo que les acabé de entregar. Miren acá al final, ya una vez que nosotros instalamos todo, inicializamos los servicios, configuramos en sí la red, ok, la red interna. Lo que yo voy a hacer aquí, básicamente con este equipo, miren, aquí yo tengo, ya encontré el archivo CPP. De hecho, ¿por qué lo estaba buscando? Porque yo no quiero que ustedes vayan e investiguen eso tampoco. Si no, básicamente, miren, aquí está la estructura de mi archivo C++. Aquí estoy yo llamando a algunas librerías. Ya les subí, es una asignación. Y en la asignación de la tarea está también el archivo CPP, por favor. Entonces, fíjense en aquí. Yo tengo, este es un archivo .CPP, que le llamé Hola Mundo. Ustedes pueden llamarlo como sea. Simplemente eso tienen que reconocerle dentro del documento. Aquí llamo a dos librerías. Aquí llamo a algunos otros componentes. Esto no va a cambiar. Y aquí yo voy a hacer una impresión en mi pantalla. Digo, Hola Mundo desde el proceso. Y aquí, miren, tengo una variable que se llama rank y otra variable que se llama size. Entonces, ¿qué básicamente es lo que estoy haciendo? ¿Qué logro con esto? Miren, si se dan cuenta aquí. Y esto es una variable. Estos elementos están mapeados de aquí en cuanto al tema del procesamiento paralelo. Eso es lo que hace este método tan sencillito. Y aquí estoy llamando, si se dan cuenta, al elemento MPI. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto yo lo tengo que configurar, ¿no es cierto? Tanto en el cliente como en el maestro. Y acá al final, cuando yo mande a ejecutar esto, todo lo que tengo aquí, si se fijan, miren, yo mando a ejecutar esto desde la máquina maestro. Y fíjense, automáticamente, esta petición que yo le hago, él puede responder desde el un nodo que corresponde o que define la máquina uno, o puede responder desde la máquina maestro también. O sea, define desde la máquina maestro y desde la máquina cliente. Este ejemplito de aquí me hace visualizar de que yo le estoy otorgando procesamiento también, no solo a la máquina donde hago la petición, como se fijan aquí desde la máquina maestro, sino que yo también, aquí fíjense, en el administrador de tareas, cada vez que hago una petición, aunque se ve, es muy imperceptible esto, fíjense. En la parte de procesamiento, si ven en el CPU. Cada vez que yo hago una petición aquí a nivel de mi equipo, primera cosa para saber que eso está bien configurado, me imprime los nodos que están asociados a este clúster, ¿no? Perdón, a este, sí, a este clúster de balanceo. Pues cada vez que yo mando a ejecutar el archivo .cpp, lo que hace automáticamente mi código es ejecutar ese código y me responde con todos los nodos que están asociados. Pero no solo eso, miren, cada vez que yo ejecuto, miren cómo el procesamiento del nodo maestro comienza a elevarse. Pero lo mismo ocurre acá en el procesamiento del nodo cliente. Eso que me hace ver a mí es que cada vez que yo hago una petición, los dos, los procesadores de esos dos servidores están respondiendo. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Entonces, para eso, todo esto que están viendo aquí, que está desarrollado, obviamente está en base al documento que yo les acabo de entregar. Esto básicamente solo son las configuraciones. Yo quiero que ustedes me documenten, así como lo ven aquí, ¿no? Paso a pasito todo esto que está desarrollado. Y nada más. De pronto, lo que me preguntabas, compañero, hace un minuto, ¿cómo yo puedo ver, de pronto, en entorno gráfico, se me va a hacer mucho más fácil ver esto, ¿no? La carga de mi CPU. Aunque en modo consola también hay ciertos comandos que me van a permitir ver la carga de procesamiento en un determinado momento, cada vez que yo de pronto ejecute esta petición. Nada más. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, entonces? Técnicamente, tenemos que replicar esto. Como les decía, puede ser que en este punto, ya mis archivos, por ejemplo, no sé si en este archivo que lo tengo actualizado, cuando instalo los paquetes, ya no es que tengo la versión 1.3 que está en el documento, si no, puede ser que yo haya definido la versión 1.6 de este paquete. No sé si es que está la 1.6 o la 1.8. A ver, permítame. A ver, aquí cuando mando, bueno, estos son las todas las zonas configuraciones iniciales. Aquí está el GetUpdate. Aquí mando a hacer la instalación de estos elementos. Y bueno, aquí, por aquí, ya tengo que ir viendo cuáles son las versiones del software que me van a pedir. Nada más, chicos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que replicar esto. Obviamente, ajustar los paquetes actuales. Sigo la misma configuración. Y básicamente, lo que ustedes me van a entregar es este documento. Y obviamente, por favor, que su configuración esté funcionando. Una recomendación que yo les hago, y pues sí les he hecho en días anteriores, es que si ustedes instalan ya su máquina, háganle un snapshot, por lo menos cuando recién la instale. De tal manera que si alguna configuración falla o no funciona, regreso al snapshot inicial. Entonces, no tengo que reiniciar nuevamente la máquina, sino que retorno a esa parte donde yo tenía esa imagen en ese momento y puedo continuar. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Solo el nombre, exacto. Solamente el nombre. No es nada más que solo el nombre. Son los mismos. Si ustedes se fijan acá, chicos, perdón. Aquí que está hecho de pronto de manera un poquito más gráfica. Si se fijan aquí, al momento de instalar, ambos son los juntos. Tanto el cliente como el maestro. ¿Ok? ¿Quién tiene una pregunta? Dígame, por favor. ¿Y es necesario documentar eso? Porque yo solamente le cloné la máquina. No hay problema. La instalación a mí no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa básicamente es esta partecita de empezar a configurar, ¿no es cierto? Nuestro equipo, cambiarle el nombre a la máquina y hacer las configuraciones en específico. Es lo que me interesa a mí. ¿Estamos? La parte de la instalación. La parte de la instalación podemos omitir la documentación. Pero si usted le quiere poner, yo no tengo problema. Pero ya les digo, la parte de la instalación básicamente a mí no es lo que me interesa porque para eso fue el trabajo anterior, para que comiencen a ver cómo se lo hace y tomen destreza en eso. A mí lo que me interesa a partir de aquí es el tema de la instalación. Aquí en la tarea asignada, por favor, vengan acá. Y aquí debe haber, perdón, la tarea no la está así acá arriba. Aquí está la tareita. Por favor. Ay, chicos, ¿qué hago? 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 Perdón. Perdón, perdón, perdón. Estoy acá en la... Ah, se me regresó acá. Mil disculpas, muchachos. Bien, si no, no reviso eso, no me doy cuenta que estamos acá. Listo. Entonces, esto estábamos aquí, ¿no es cierto? Con ustedes. Aquí sí. Entonces, lo que yo les decía es vamos aquí a agregar. Ahorita me voy a agregarles la tarea. Entonces, aquí, esto, por ejemplo, ya lo creen que hasta el cuadro está bien. Sí, porque está todos los insumos ahí. Entonces, vamos a hacer aquí esta tarea de balanceo de carga. Listo. Vamos a hacer esta tarea de balanceo hasta el 20, ¿no es cierto? 20 tenemos clases, ¿no es cierto? Hasta las 14 horas, perdón. Listo. La idea es que comencemos a trabajar. Hagan un snapshot, por favor, en caso de que pase cualquier cosa. Y aquí en la parte de... Y aquí en la partecita de la documentación, aquí en el archivo, aquí les voy a agregar el... Permítanme de aquí, este archivito. Así que aquí está el archivo. Permítanme un ratito. Este es el archivo que viene acá, ¿no? Listo. Entonces, aquí está el archivo, el CPP. Entonces, para que no tengan que programar nada con respecto a la codificación. Ahí está ya hecho el código. Y lo único que tenemos es que mandar a ejecutar eso y que vayan entendiendo. Viendo de paso a paso y qué es lo que va a hacer cada uno de los elementos. Tanto el servidor, tanto en este caso la máquina maestro, como las otras máquinas que le vienen a dar soporte a él, ¿no? Ok. Entonces, esto lo vamos a poner acá. Esto como tarillita, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá arriba, por favor. Y listo. Ah, vale. Perdón, perdón, perdón. Esto es acá abajo. Perdón, chicos. Ahí sí. Acá. Listo. Y vamos con esta acá. Listo. Y vamos con esta acá. Entonces, ahí ya tenemos la tarillita. Entonces, por favor, vamos a trabajar en eso ahorita. Vamos a comenzar a configurar. Como les decía, en caso de que en algún momento ustedes manden a instalar un paquete. Por ejemplo, yo sé cuál les va a decir que no. Que no, no es esa la versión actual, por ejemplo. Cuando ustedes vengan acá. Y, por ejemplo, instalen. Yo qué sé. Vamos acá más arriba. Ok. Cuando ustedes vengan acá. Y quieren instalar este OpenMPI, el 1.3. Les va a decir, oye, esa versión no existe. O de pronto ahora ya no hay versiones. O la versión es diferente. Entonces, solo eso vayan tomando en cuenta. Aquí estoy haciendo una instalación. Miren, de algunos elementos, ¿no? Este OpenMPI-BIM. Este Common. Este Live OpenMPI. Entonces, tienen que ir viendo especialmente de este elemento la versión. Si ya les deje instalar todos estos paquetes. Entonces, no hay ningún problema. Ya seguimos con la instalación del SSH. Otra recomendación. Cuando instalen el SSH. Hay una parte que les va a pedir una clave. Entonces, denle un Enter. Enter, Enter, Enter. Hasta que se instale. No le pongan clave al SSH. Si no, van a tener que estar ingresando la clave. Cada vez que quieran estar validando la conexión. Segura entre el cliente y el servidor. Que esto básicamente es lo que hacemos al momento de ejecutar, ¿no? Cierto. El proceso de balanceo. Eso es todo. Entonces, chicos, por favor. Por favor, trabajen cualquier duda, cualquier pregunta. Entonces, me la hacen. Y si no, pues, chicos, trabajen. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Ok. Este es el primer, uno de los primeros elementos que vamos a configurar. Vamos a configurar algunos de ellos. Entonces, este, yo les suministro la información. Ya los otros vamos a trabajar en grupo. Y obviamente vamos a configurar. Pero cada, así trabajemos en grupo. Cada persona tiene que configurar su servidor. Ok. Listo, muchachos. No sé, preguntas, inquietudes con respecto a esto. ¿Tienen alguna inquietud adicional, por favor? Profe, ¿esto va a revisar usted? O sea, ¿tenemos que presentarle el día de clase? Sí, la siguiente clase. Por eso tienen ahorita las dos horas para trabajar, por favor. Y de ser el caso, vayan documentando de una vez para que el informe me lo puedan entregar también y armadito. Listo, profe, gracias. Sí, ¿alguna otra inquietud, por favor? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta que tengan, por favor? Con todo, muchachos, espérenme un ratito. ¿Cómo ustedes? A ver, como hoy es martes. A ver, ¿quién es el presidente del curso? ¿Hay presidente ya del curso? Creo que no. Bueno, les recuerdo que ustedes tienen, la tutoría académica tiene, ustedes tienen las tutorías, recuerden, son los días viernes a las cuatro. En caso de requerir alguna información o alguna cosa, de pronto pónganse de acuerdo, nominen un presidente, que eso siempre les pide incluso la coordinación. Definen un presidente y el presidente, cualquier duda, me canaliza y me avisa. Si no, chicos, el día nos veríamos, Dios mediante. Si no, Dios mediante, en este caso, el día, el día, el día jueves. Y bueno, yo, como con otros grupos, hemos trabajado en esto, entonces yo sé que no les va a ir, van a poder hacerlo sin ningún problema. Esto estoy totalmente seguro. Entonces, chicos, mucha suerte, que les vaya bien. Entonces, ahí tenemos lo que tenemos que hacer. Aprovechen estas dos horitas y yo sé que al final de las dos horas ya les va a funcionar. Cualquier duda, cualquier pregunta, como les decía, estén pendientes en el momento de instalar los paquetes, porque generalmente los paquetes van cambiando de versión. Y si ustedes encuentran que un paquete de estos, por ejemplo, ya no se llama igual que lo que está definido acá, pues vea, lea al internet, por ejemplo, cómo se llama ese paquete y sencillo. Cambiamos el nombre, miren que aquí este sudo apt-get install, lo que está haciendo es instalando, es como lo que hacemos con el yum install dentro de centros, ¿no? Este sudo mismo, pero aquí viene el nombre de los paquetes. Si los paquetes son los mismos y existen, pues se van a instalar. Si no, tengo que revisar qué nombre tiene ese paquete y obviamente estar pendiente, eso sí, de que se me instalen todos los elementos que necesitamos. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? En G1, si tengo dos máquinas físicas y le pongo en el adaptador puente, no habría problema para presentarle así el jueves. Con el adaptador de puente y con dos máquinas físicas, en teoría no debería tener problema. Si usted tiene ahí un router... Es más que todo porque no tengo mucho RAM en una máquina. Ya. Bueno, trate de configurarlas, entonces, lo que estamos aquí emulando es dos... Es una red interna, ¿no? Aquí si se fija, hago una red interna, les asigno un IP para que estas máquinas estén viendo. Si usted tiene dos físicas, pues puede hacer esta configuración de acuerdo con las IPs que tenga asignadas, nada más. Y eso tiene que funcionar. No hay ningún problema con eso. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, no sé si alguien tiene alguna otra inquietud. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo. Si no hay preguntas, entonces, por favor, chicos, trabajen. Estas horitas es para precisamente comenzar a trabajar. Y yo sé que al final sí les va a funcionar. Acuérdense en que el archivo CPP está dentro de la asignación. Y entonces, por favor, empecemos, trabajemos. Y cualquier cosa me comuniquen. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, por favor, empiecen a trabajar. Y con todo, cualquier cosa, muchachos. Yo mañana puedo, a las 11 de la mañana, en caso de que algo suceda, tengan más preguntas, me avisan para conectarme a las 11 de la mañana. Y a las 11 de pronto nos estaríamos viendo un ratito con las personas que tengan más inquietudes. ¿Ok? Listo, chicos. Un abrazo. Quídense mucho. Dios les bendiga. Y estamos, entonces, en contacto. Si es que de pronto alguien tiene dudas a las 11 de la mañana. Pero, por favor, trabajen estas dos horas que justamente están dedicadas a configurar esto. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Listo. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, por favor, empiecen a trabajar. ¿Christian tenía alguna duda? Ah, no, no. Ah, ya. Listo, Christian. Muchas gracias. Entonces, por favor, empiecen a trabajar. Y cualquier duda, si tienen alguna inquietud, que de pronto se presente durante estas dos horas, por favor, me las hacen mañana a las 12 de la mañana. Y me avisan si es que alguien se va a conectar. Utilizaríamos este mismo link. No hay ningún problema. Bueno, y si no, pues, chicos, Dios mediante, nos veríamos el día jueves. Y, por favor, documenten súper bien esta práctica. ¿Ok? Gracias. Que tengan una bonita tarde. Y, por favor, pongámonos a trabajar en esto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos.